Y lo hacemos con fiesta, nos vamos a ir hasta Cariñena, que están inmersos en sus fiestas del Santo Cristo de Santiago. En estos momentos, celebrando, como lo decía mi compañera Miriam, la Feria Taurina de la Vendimia. Adelante, no, Feria no, Festival Taurina, Taurino de la Vendimia. Así que adelante Miriam, cuéntanoslo todo. Así es, buenas tardes a todos. Estamos en la plaza, que está muy llena, porque hay un cartel de excepciones, que está Javier Conde e Imanol Sánchez, dos grandes. Para el mundo del toreo, pues no se había dado nunca aquí en Cariñena un cartel como el de esta tarde. Acaba de finalizar Javier Conde y ha matado el primer toro de la tarde. Yo me encuentro con Víctor, que bueno, casi, aunque es modesto, podríamos decir que es casi experto taurino, por lo menos muy aficionado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué hay tanta afición aquí en Cariñena? Y bueno, vemos que se ha acercado muchísima gente, lleváis ya bastantes días en fiestas. Sí, bueno, pues la verdad es que estamos con la Feria Taurina, con las fiestas de Cariñena, estamos celebrándolo. Y la verdad es que Cariñena es una localidad que tiene mucha historia taurina, ¿no? Entonces, pues, que menos que venir y poder disfrutar de un festival con un cartel como el que tenemos, ¿no? Con Javier Conde y con Imanol Sánchez, tolerado o matado de todos los aragones. Y la verdad es que... Ahí en el ruedo ahora mismo estamos viendo a Javier Conde. Sí, que acaba de cortar las dos orejas y, bueno, la gente disfrutando de lo que es la tarde, puesto que Cariñena es un pueblo que tiene un gran afecto en taurina, ¿no? Y luego nos une un vínculo muy importante, pues, que tenemos en esta localidad Jesús Arruga, que es un gran banderillero de toros. Y bueno, y eso es lo que te digo, que Cariñena... En la plaza de toros lleva su nombre. Efectivamente, se le puso su nombre. Y la verdad es que Cariñena tiene mucha historia taurina. Y aquí estamos para corroborarlo y para apoyarlo. Disfrutar de la tarde. A lo largo de la tarde, Gorka, va a haber cuatro toros. Es así, ¿verdad, Víctor? Sí, según marcan los carteles, hay cuatro novillos. La verdad es que ahora ha estado muy bien Javier Conde. Ahora vamos a esperar a ver el paisano, así entre comillas, que es de Pedro, el vatador de toros, Manuel Sánchez, a ver si tienen más suerte. Y a ver si tenemos una tarde. De momento estamos disfrutando. A ver si lo vemos a los dos por la puerta grande. De momento. Y el tiempo además acompaña. Hace una tarde espectacular. De momento acompaña. Sí, la verdad es que nos hizo un día el tercer día. Me parece que nos llovió. Se puso un poquito de frío, pero ahora parece que está remontando otra vez el clima. O sea, que parece que vamos a acabar bien las fiestas. A ver cómo va el ruedo. Bueno, entre toro y toro. Ahora mismo, como bien dice Saldra y Manol, que para él es muy importante torear aquí en este ruedo. Pues sí, desde luego. La verdad es que, cariñera, que es un... y ya te digo que ha tenido mucha historia de taurina. Porque ha venido como novillero. No, no, es matador de toros. Sí, pero ya vino de joven, de más jovencito. Eso, estuvo de novillero. Y bueno, y la verdad que también nos une un vínculo muy grande. Pues es un torero de casa, ¿no? Que digamos es el de Aragón. Y pues eso, mucha gente ha venido aquí a apoyarlo y a estar con él y a disfrutar. Y a disfrutar de lo que es Imanol también. Pues sabes, Gorka, Víctor, hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos maestros justo antes de la corrida que acaba de comenzar. Como hemos dicho, solo llevamos un toro. Es de momento el que ha salido de los cuatro que va a haber. Y porque ha habido un momento, Gorka, muy especial y muy emotivo. No os lo voy a adelantar porque quiero que lo veáis. Así que allá va. Hace muy pocos minutos. Buenas tardes, Javier Conde y Manol. Bienvenidos a Cariñena. Sé que es la primera vez que toreáis aquí en la plaza. Estamos a punto de vivir un momento muy emotivo porque se va a descubrir la placa que además, en honor a Iván Fandiño, que es amigo personal tuyo, fue amigo íntimo. Es un momento muy especial, supongo, para usted. Pues sí, ha sido una sorpresa para mí. Desconocía el detalle que había tenido la ciudad con un torero y una persona con una profunda verdad. Y me llena de ilusión porque lo quiero mucho, le tengo un tremendo cariño a Iván y lo tengo de la misma manera que si estuviera aquí. Que por supuesto, de alguna manera está. ¿Cómo espera la faena de hoy? Vengo a torear. No sé, a torear. Torear. Pues mucha suerte y gracias por venir. Lo esperamos pronto. Y Manol, toreando en casa de nuevo, pero por primera vez en Cariñena. Pues sí, la verdad es que con mucha ilusión. Torear con un maestro como Javier, que desde que yo quise ser toreo, pues siempre lo tenía como algo lejano, torear con esos matadores de toros que estaban en toda feria. Yo tengo la oportunidad de estar aquí, de estar en Cariñena, donde en esta zona tengo la suerte de tener muchísimos amigos. Y vamos a ver si disfrutamos, si podemos disfrutar del toreo y demostramos que seguimos aquí a pie del cañón. Y que aunque no estemos en Zaragoza de manera oficial, pues Manol Sánchez sigue aquí. También es un momento muy emotivo, bueno, para el toreo, el mundo del toreo en general. ¿Tuviste la oportunidad de coincidir con Iván Fandiño? No he tenido la oportunidad de coincidir con él más que una vez en la presentación de los carteles de San Huesa. Sí que era un poco mi toreo fetiche por los valores que tenía como toreo y como persona. Y por su verdad, y dado lo que el que se le honre como se le está honrando, pues lo hace eterno y hace que el toreo se agrandece. Te voy a preguntar lo mismo que Javier, ¿qué esperas de la faena de esta tarde? Pues disfrutar, ¿no? Y sobre todo darle a toda esta gente que viene a verme y a apoyarme lo que necesitan, ¿no? Que es el triunfo y, bueno, pues como mínimo una actitud delante de los novillos y que disfruten de una buena tarde. Porque la verdad es que Arrugua y Tachil están haciendo un gran esfuerzo por devolver estos festejos mayores en pueblos como Cariñena. Que vaya muy bien, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Fernando, emotivo momento en el que acabamos de vivir que se ha descubierto la placa en honor al toreo Iván Fandiño. Como bien ha dicho el alcalde, hace justo hoy tres meses que falleció. Hoy hace tres meses que falleció. Hoy hace también un año que toreó en esta plaza, que se celebró el 50 aniversario. Es íntimo amigo de uno de los empresarios. Ha ido tres años con el de Banderillera en su cuadrilla. Tiene una relación extraordinaria con él y ha sido una cosa personal. Y me imagino que a todo el pueblo le encantará que tenga un recuerdo para toda vida en la plaza de Cariñena. Estamos aquí en la plaza de Cuadrillas y ahora mismo van a hacer el paseillo los maestros. Sí, ahora van a hacer el paseillo. Se guardará un minuto de silencio en memoria de Iván Fandiño. Y esperemos que pasara una tarde buena con gente y disfrutemos. Además, Jesús Arruga, vamos a recordar, que compartió coso en más de 150 ocasiones con el fallecido Iván Fandiño. Sí, más de 150 festejos hizo y luego hizo una encerrona en Madrid, que de la población de Cariñena y su comarca se desplazaron cinco autobuses de aficionados a ver la encerrona en Madrid, en las ventas. Que fue un día inolvidable para toda gente de Cariñena. Sin duda, el de hoy es un cartel de excepción. Sí, hoy es un día especial. La lástima es que uno de nuestros jefes no pueda estar aquí, Jesús Arruga, porque está en su trabajo. Pero es así, el trabajo del mundo del toro es así. Lo ha preparado con toda visión del mundo. Esperemos que salga una tarde muy buena y a disfrutar todo el mundo. Pues nos quedamos, vamos a ver cómo hacen ese paseillo los maestros. Sí, a ver si tenemos suerte. La gente se comporta y vemos una tarde fabulosa de toros. Pues ahí estáis viendo el segundo novillo de la tarde, que está Imanol Sánchez toreándolo. Y que yo le voy a preguntar al experto que tengo aquí a mi izquierda, ¿cómo estás viendo, Víctor, la lidia de este segundo toro? Pues bueno, el novio con el capote ha todo bastante bien, Imanol. Ahora acaba de empezar la faena de muleta. Y bueno, hay que recalcar también que hoy estamos apoyando también a otros dos subalternos que son de casa, que son Mariano Ruiz de Alagón y que también es banderillero, va a la cuadrilla de Imanol, y Carlos Casanova. Que además han hecho un tercio de banderillas bastante fabuloso. ¿Y por qué van vestidos de camperos en vez de de luces? Pues bueno, van de vestidos de camperos porque esto es un festival, ¿sabes? Cuando se va vestido de, que llevan traje de luces, suele ser corrida de toros o novillada cada. Y en los festivales siempre van vestidos de campero. Eso es lo que manda la tradición. Se acaba de quitar el sombrero, hasta ahora lo ha llevado Imanol Sánchez. Sí, bueno, eso forma parte de lo que es la liturgia de un festival o una corrida de toros. En el momento que termina la faena con el capote, el primer tercio y el tercio de banderillas, en el tercio de muleta se desmontera y saluda. Saluda al presidente y luego brinda el toro al público o a quien a lo mejor el toro lo crea conveniente, como en su caso que le ha brindado Imanol Sánchez el toro a Carlos Pauner. Sí, tenemos por aquí, entre la grada, aquí justo cerquita nuestra además, eso, al montañero Carlos Pauner, que se ha acercado y le ha brindado el toro, como bien dices. Sí, que Carlos Pauner... Porque son amigos. Son amigos y además Carlos Pauner es un gran aficionado a los toros. Yo lo he visto en varias ocasiones, en charlas, en corrida de toros, en festejos populares. Es un gran aficionado. Sí, además se ha emocionado. Sí, sí, desde luego que sí. La verdad que, hombre, la ocasión lo merece también, ¿no? Es muy bonito que te dediquen un ovillo, un toro. Muchísimas gracias, Víctor, por todo lo que nos has enseñado. Y Gorka, nos quedamos disfrutando de este festival taurino de la vendimia en Cariñena.